La patria no es la tierra. La patria es la gente que habita la tierra. Tagore, poeta de la India. Ningún trozo de tierra tiene más valor que el hombre. Es el hombre el que otorga valor a la tierra. En un trozo de suelo habita. En él construye casas, forma familias. En él levanta escuelas y universidades. Asociaciones culturales, academias de artes. Allí entabla amistad con vecinos, compañeros de estudios y miembros de otras familias. Si hay buen entendimiento y concordia, si se ayuda al que lo necesite, si las habilidades individuales se ponen al servicio de la colectividad, la patria formada por esa gente tendrá prosperidad y paz. Habrá felicidad entre sus habitantes. De este modo, el suelo habitado por esa patria formada por hombres, mujeres y niños se verá bendecido. Habrá felicidad entre sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!